La Universidad Estatal a Distancia en Pérez Celedón desarrollará un proyecto de fortalecimiento institucional. Este cambio consiste en la mejora y construcción de infraestructura física, así como la incorporación de mejores servicios académicos para la atención de la población. En el sentido de que vamos a traer lo que son aspectos de soporte como en laboratorios, laboratorios de física, de química, sala de videoconferencia, van a tener también algún mini auditorio que va a ser para uso de la comunidad y un laboratorio de cómputo ya de primera línea. O sea, la idea es esa, que poder fortalecer más los servicios que le damos a los estudiantes y poder desarrollar aquí ya nosotros, por ejemplo, algunos planes como queremos traer la ingeniería industrial. Una parte importante de la puesta en marcha de este proyecto la constituye la realización del taller de consulta pública del proyecto, Acuerdo de Mejoramiento Institucional. Esta será una iniciativa amigable con el medio ambiente y tendrá un seguimiento que confirme eso. El Departamento de Gestión Ambiental está liderando que todos los procesos, tanto a nivel ley nacional como protocolos ambientales, se lleven a cabo. Es decir, actualmente el centro cuenta con tantas especies, quienes se van a ver afectados y ver en qué medida las ampliaciones que se van a hacer en el centro universitario de Pérez Celedón van a impactar al medio. El hecho de mejorar la infraestructura, los espacios y las ofertas de carreras irá de la mano con las normas correspondientes al respeto del medio ambiente. La respectiva ingeniera o encargada del caso, pues, se está cuidando, salvaguardando todo el aspecto ambiental. Igual, como parte de nosotros, su responsabilidad nuestra, darle seguimiento del tratamiento de residuos, aguas y demás, como bien se acaba de explicar dentro de lo que fue el marco de la explicación del proyecto. Entre los objetivos de este proyecto está ampliar la cobertura, asegurar la equidad de acceso y la permanencia de los estudiantes, fortalecer los espacios para la innovación y el desarrollo científico y tecnológico del centro. No, la verdad, estoy ingresando, tengo como un año de haber ingresado y me parece excelente el nuevo proyecto, ya que va a ser una forma de identificarnos mejor como estudiantes, ya que la UNED se ha visto así, por ser a distancia un tipo como, para muchos como menos, pero la verdad, en calidad excelente y con esto va a ser mucho mejor. Se va a dar una apertura de la carrera de Ingeniería Industrial en la sede de Pérez Celedón, entre otras carreras, para brindar comodidad a los estudiantes y que no tengan que viajar a San José. Este taller es de suma importancia, pues es el inicio de cambios significativos para esta comunidad y de grandes logros educativos.